Buenas noches, señores. Próxima temporada a puertas de comenzar, jefe. Esa prueba como una puntaje grupal, los participantes tendrán que sacar la mayor cantidad de manderiles en el tiempo límite, que será de tres minutos, señor Zuler. Gracias, señor jefe. Empezamos entonces con la competencia a la cuenta. Tres, dos, uno, combate. Prueba, Lenines Verdes. Agarra, patrón, se agarra. Tres, dos rojos, agarra Mario Ibarra. Uno verde, agarra Alejandra. Uno, uno rojo, agarra la chota Diana. Uno verde, agarra Ernesto. Dos rojos, agarra Andrés. No agarra nada, no es Ángela. Agarra, mascarina. Está con todo, pero cae el agua no. Granada, choco para Israel. Está hecho una muñeca. Muñeca. Paso a las muñeces, las verdes. Uno, dos, dos verdes para Israel. Vamos chicos. Uno para el argentino. Mario Ibarra. Bien, uno para Ibarra, color verde. Ay, 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 ay. Ya pues señorita. Por favor Paloma, vamos, Mario Hart. No agarra nada. Otro. Cae al agua, Mario Hart, turno para Zumba. Uno rojo. Uno para Pantera, se agarra. Uy, lo empiejo Paloma, cruza Pantera, se agarra. Sí, molesta Pantera. Amario agarra uno, rojo. Uno para Alejandro Valegorres. Tiene bastante tiempo todavía. Minuto y treinta segundos para Alejandro Valegorres. Segundo alcanzar un que sea. Un mantenimiento más, pero no puede. Cae al agua, turno para la chata. Uno, dos rojos para la chata Diana. Bien chata, turno para Ernesto. Ah, uno. Bien, uno verde para Ernesto. Ay, 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 se cae, se cae, se cae, se cae, se cae, se cae. Uy, se cae Andrés, otra vez. Ahí va, turno para Rosángela. Vamos, sí. Otra vez Andrés. Así que es un pasito bien raro, igualito así. Te acuerdas a final, ¿no? La maca se le cae a la uva. Sí se cae a la garrida, ¿no? 45 segundos. 45 segundos. ¡Irrael! ¡Irrael! ¡Oye! 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 Uno verde para Israel. Pero para Pelazuki. Un poquito más. Pero para Lidá. Cae Lidá, turno para Paloma o Fiusa. Paloma, 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 Paloma. ¡Uy! Uy, ahora pues. Ahora, pero triuno. Ahora, ahí está. Lo más duro para Mario Hacke, no sé qué hace ahí arriba. Bueno, mejor está abajo. Y es por eso que se tira al agua. Turno para Zumba. ¡Otalo! ¡Cállate al agua! Turno. Vamos, vamos, Mario. Y es por eso que lo quiero que haces. Pásame, no sé qué le toca. Esa fluida la gata, el equipo verde. El equipo verde entonces gana esta competencia. Parece que es un reclamo, pero después la pausa porque combate es bacán. Ya venimos. Un reclamo, parece el equipo rojo. Parece el equipo rojo.